hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento netflix perdió más de un millón de usuarios en españa en los primeros tres meses de 2023 según el grupo de investigación de mercado cantar una señal de que la regulación del gigante del streaming contra el uso compartido de contraseñas podría resultar contraproducente a principios de febrero españa se convirtió en uno de los primeros mercados de la plataforma en introducir una tarifa mensual para que los usuarios que compartían sus datos de inicio de sesión con otro hogar y medidas técnicas para detectar dicho intercambio la acción se vinculó con una caída en los usuarios de más de un millón determinó la investigación que se basa en encuestas sobre hábitos de transmisión en el hogar está claro que esta fuerte caída se debe a la regulación dijo dominic zunebo director de información global de la división world planet de cantar y agregó que la pérdida de un millón de usuarios incluso si la mayoría no fuera suscriptores pagos sería un duro golpe para netflix en términos de recomendación de boca en boca para sus espectáculos y servicios las cancelaciones de suscripciones en el primer trimestre se triplicaron en comparación con el periodo anterior expresó cantar de todos los suscriptores restantes de netflix en españa una décima parte dijo que planeaba darse de baja en el segundo trimestre los suscriptores españoles pagan 5 99 euros y unos 657 dólares al mes para agregar miembros fuera de su hogar se introdujo una tarifa similar en portugal canadá y nueva zelanda después de aplicarla en varios países de américa latina con la redacción de armín de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv las notificaciones